Gente que de verdad piensan que Andrés Manuel quiere destruir al INE, que piensan que al salir a marchar están salvando al país. Gracias. ¿Es en serio? Gracias. Qué bueno que estén interesados. Pero también escucha algo. Hay mucha manipulación política partidista detrás de esa marcha. Mucha, como nunca. Todos los partidos políticos manipulan a la gente. Yo nunca había visto un grado de manipulación tan grande, cínico, descarado y preocupante como lo que conlleva la marcha del INE. Porque se agarraron de una causa que todos defendemos, que es la democracia. No hay nadie que en este país diga nadie, nadie. Nadie va a decir quiero que desaparezca la democracia. Entonces, los supositores lo saben y dicen, como es obvio que nadie va a salir a marchar a favor del PRI, PAN y PRD. Es obvio que nadie va a ser tan impúdico para salir a decir, sí, que en realidad es el PRI y el PAN. Ni ellos lo hacen, ¿tú has visto? A partidistas que son del PAN. Ni ellos lo hacen. Tampoco van a convocar a la gente a que defiendan al PRI y al PAN y lo saben. Entonces, ¿qué hacen? Se agarran de una bandera que nadie podría estar en contra. La defensa de la democracia. Agarran a toda la gente, tienen toda esa gente, se toman la foto con gente que va a defender la democracia y dicen, miren, miren la fuerza de la oposición. De manera indirecta, porque no dicen que son la oposición. Tú le preguntas a cualquiera de los de ayer y nadie es oposición, ¿no? Le digo, la mayor característica de los opositores es negar todas sus características. Nosotros los ciudadanos, a ver, a ver, a ver, ¿cuál es nosotros los ciudadanos? Los partidos políticos estaban en el templete y estaban diciendo, recuerden votar en contra de Morena. Recuerden votar, ¿cuándo? No lo dicen explícitamente, no son tontos. En contra del populismo. Votemos por México. Votemos por la democracia. Votemos en contra de la dictadura. Votemos en contra del autoritarismo. Es un discurso en el que implícitamente te están diciendo, ya no votes por Morena. Estamos políticos de oposición diciéndome por quién votar. Eso no es apartidista. Y luego otro, somos absolutamente ciudadanos. Es una marcha convocada por ciudadanos. A ver, los lobos son los mismos de las organizaciones de Claudio X. González. Sí por México, va por México, todos por México. Ahora sí México, Unidos por México. México, México, Rara. Todo lo que tenga que ver con México es de Claudio X. González. Y ahí estaban los orgullosos patrocinadores del evento. No es ciudadano estar. Bueno, al final, en términos legales estrictos, pues sí, ¿no? Porque mexicano es un ciudadano, por lo que me refiero es, no fue convocada por la sociedad civil. No fueron los ciudadanos alejados de los partidos políticos, ¿no? Fue Sociepan Civil. Los que siempre vemos en Twitter, que son los dueños y partícipes y protagonistas de estos, tristemente, pues ya fichados, ya es un tabú el hablar de Sociedad Civil, porque decimos, no, ahí está el PAN, ¿no? Ni siquiera te hablo del PRI, del PRD o del MC, ¿no? El PAN está detrás de muchas de estas sociedades civiles. Y eran los mismos de siempre. Los mismos de siempre, hablándole a los mismos de siempre. Y la gente fingiendo, como siempre, que no entendían que era el PRI y el PAN, el que los estaba convocando. Es un acierto para la oposición. O sea, lo es. Ahora, es una alerta para la izquierda, sí. Es una alerta para Morena, para AMLO, sí. Y qué bueno que digan, algo está pasando. ¿Cómo es posible que estas personas que durante décadas hicieron lo que hicieron, hayan capitalizado a la gente? ¿Cómo es posible que alguien salga a decir que regresen con los que ya sabemos que estábamos mal? Y ojalá, por así de sinceros, no lo dicen. Simplemente dicen, no más AMLO, no más Morena. Entonces, ¿quién? No sé. Pero no más AMLO, no más Morena. Entonces, ¿quién? No sé. Es ese discursito tramposito, ¿no? En el que no son opositores, no te dicen por quién votan, pero ya sabemos por quién, a quiénes van a apoyar. Tiene todo el sentido del mundo pensar que quieren regresar los que estaban antes y que siguen haciendo uso o ayuda de las personas que siguen en los medios de comunicación y que siguen en las empresas que se han visto muy afectadas por la política fiscal de esta administración. Tiene todo el sentido del mundo pensar que existe una campaña para quitar a este gobierno que no le conviene a estas personas. No es paranoia, no es ser chairo, es sentido común. Es lógico, es un poquito de pensamiento crítico. ¿Y qué es lo que pasa cuando te dicen que este movimiento de gente que estamos en contra de que se destruya el INE no tiene que ver con política? Entendamos que esto es algo más allá, esto es muy peligroso, esto es ciudadano, esto no tiene que ver con PRI y O'L PAN. Te van a manejar un discurso en el que te van a convencer de que, oye, es que es mi deber como mexicano salir y protestar en contra de la dictadura. Y se entiende. Y por eso yo creo que tanta gente, de verdad, y mucha gente probablemente se me va encima, yo creo que hay mucha gente bienintencionada en algunas marchas que dicen, de verdad estoy preocupado por la democracia, porque ya nos manipularon a un nivel en el que si tú dices, oye, amiga, amigo, pues es que te están manipulando, claro, tú eres un palero de cacas, a ti te pagan, tú eres un destructor de la democracia, y no tienen ojos para ver que ahí están los individuos de los partidos políticos moviendo esa causa. ¿Cómo es posible que señalen a los simpatizantes más extremistas de AMLO que sí existen y que les digan, ay, los están manipulando su mesías, cuando tú estás marchando hombro a hombro con, aquí están los personajes del PRI del PAN, los presidentes de los partidos políticos, convencidísimo de que es una marcha absolutamente ciudadana. Amigo, mira quién es el manipulado. Amigo, mira quién es el manipulado.